Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre este híbrido que yo creo que es de las estrellas de las Mazdeballias. Para mí, la Mazdeballia Veladona, que es un híbrido hecho en Golden Gate, en California, donde tiene su vivero, es un híbrido entre Mazdeballia coccinea alba y Mazdeballia atura. La coccinea es una Mazdeballia colombiana que se encuentra entre 2.500 y 3.000 metros y esta datura, que es también a la misma altura, que se encuentra en Bolivia, que es epífita y de bosques muy húmedos. ¿Qué consiguió este híbrido? ¿Qué sacó de bueno de cada una de ellas? La datura es una planta que sus flores son pendulares, muy poquito erectos, y la coccinea son flores erectas. Aquí tenemos una veladona donde encontramos todas sus flores erectas y ¿qué otra cosa encontró? Que la coccinea tiene los tallos muy largos y su floración está muy lejos de sus hojas. Y en cambio, esta está muy metida, la datura, están sus flores muy metidas dentro de la mata. Aquí logró que sus flores sobresalgan de todo el follaje, unos 10-15 centímetros, donde se demuestra toda su flor, toda su grandeza. Para mí, es una planta para tener en cuenta en la hibridación. De aquí podemos mejorar sus formas con una tutancandi, donde sería una flor más plana, con rayas, o le podemos meter una chaparensis para que sea de este tamaño, pero con pecas moradas. Mejor dicho, aquí podemos meterle otra vez una coccinea para que tenga sus caudas más amarillas, una coccinea amarilla. Aquí tenemos muchas cosas para trabajar en un futuro. Para mí, van a haber muchos híbridos cuya mamá va a ser la veladona. Esta planta la cultivo en tierra fría, con un sustrato donde tiene un 45% sustrato de medio pequeño, un de pino, un 45% sobre piedra, también pequeña, menor a de 0.5 centímetros a 1 centímetro, y tengo un 10% de sphagnum para que retenga la humedad. Y así logramos unas excelentes floraciones. La fertilización de las mastobalias, no se puede echar a los mocotes porque queman las raíces, porque sus raíces son súper delgadas, por esa razón únicamente las estoy manejando su fertilización con un fertirriego y con aplicaciones foliares de unos menores y obviamente agregando calcio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!